Bienvenidos un día más a mi canal, hoy estoy en Street Fighter, el aniversario, vale, y creo que va a estar guay porque es un rollo, como iba diciendo, es un rollo retro, vale, con lo cual tiene que estar chulo, tiene que estar chulo. Vale, vamos a ver si hay suerte, podemos jugar a varios, anda, 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 es que vamos a verlos antes de jugar, vamos a verlos sin conexión, vale, para ver, así puedo entrar, salir, entrar y salir, entonces, hostia, si aquí hay más, tío, aquí tenemos más, ala, fijaros, aquí lo pone, Agosto del 87, de cuando yo nací, loco, este no sé si jugué, no lo sé, es en el año que yo nací, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vale, me da que, vale, directamente no estoy jugando yo, eh, no estoy jugando yo, eh, controles, ahora vamos a jugar así también si queremos, eh, vamos a ver si es que solo me coge, vale, creo que solo me coge el teclado, creo, a ver, no, ahora me coge el mando, vale, pues no sé, se habrá vuelto loco, o sea, era así, de verdad, yo nunca lo vi, yo nunca lo vi, este juego no llega a verlo, o sea, este juego no llega a verlo, vamos a ver con el teclado, ahí se protege, y para pegar, vale, 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 así me ha reventado, tío, o sea, me ha reventado, hola, a ver, no me va a dar vidilla, tío, a ver, o sea, lo centro de línea, ya sé que es la máquina, o sea, imaginaros, vale, 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 vale Vamos a salir, ¿Vale? ¿Filtro? Ah, ¿Lo tenemos? ¿Televisión, arcade o sin filtro? Me muere el filtro arcade, ¿eh? El rollo este. Vale, no, vamos a salir, vamos a jugar otro juego, ¿no? A ver con más hay. Este, yo, este... ¡No! Este lo he visto... ¡Este sí que me suena! Este sí, este ya sí. Este ya sí que me suena, tío. ¡Este sí! ¡Sí! A este sí que he jugado yo, ¿eh? A este sí que he jugado yo. ¡Madre mía! ¡Qué tiempo, loco! No sé por qué hicieron este de España, o sea, venga. Vale, nos vamos a coger a... a nadie, a nadie, a Onda, porque no se ha salido mal y blanca. ¡Oh, qué tiempo, tío! ¡Qué tiempo, en serio! Y este, este molaba, el rollo este molaba mucho. El de cuando se ponía así con el brazo. Qué, qué, qué rollo, tío. Qué tiempo, loco. Oye, la máquina se le ocurra, ¿eh? O soy yo que soy muy, muy, muy malo. O se le ocurra bastante, ¿eh? Mola este rollo retro, en serio, mola. Vale, vamos a elegir, vamos a elegir... Elegir otro personaje, quería probar el trigo. Vamos a elegir otro personaje, va. Este está en el 92, por cierto. Vale, el mando funciona perfectamente, ¿eh? He sido yo que... que me he rayado. Estoy empanado, no sé. Hostia, este, este sí que daba por saco, ¿eh? Este daba mucho, este daba mucho por saco. Este daba menos, eso, echaba de menos eso, de engancharlo. ¿Y era yo quién, tío? ¿Mesa Dragon el mando? No, de momento... Sí, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Yo no me acuerdo ya de los trucos que habían, ¿eh? Ah, de esto sí que me acuerdo. Eso sí, eso, ¿cómo diaba yo eso, tío? Eso lo diaba a muerte. No, 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 no. No, 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 no. No, ahí me quema, tío. Y me quema, en serio. O sea, yo soy manco, eh, soy manco. Ojo que soy manco. No, vamos a hablar de otro modo, ¿no? Que esto está muy, muy chulo. Sin la comida entera. Luego estaba en la patada de esta voladora, que volaba mucho. Venga, dame más caña. Mira a ver si me puedes dejar más en ridículo. Vale, perfecto. Y ahora molaría. Eso, muy bien. Anda, anda. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Aquí la tienes, que no me salía. Esa patada me molaba mucho, eh. Esa patada me molaba mucho. Y a día de hoy me sigue molando. Venga, va. Claro que sí. Toma. Por pesado. Por pesado. Toma. ¿En serio? ¿Me estás contando, loco? Toma. Pa' ti. ¿Eh? No, 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 no. ¿De qué me vas? Claro que sí. Eso me pasa por castigarlo yo, eh. No, tío. No, 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 no. Me ha ganado. Por los pelos. Por los pelos. Hemos ganado. Vale, vamos a ver el siguiente. Sí que te va. Estoy emocionado porque me mola. Me mola el rollo. Me mola. El siguiente es del 95. Hostia, qué cambio. Vamos a ver. Madre mía. ¿Esta también tenía la Junker? ¿En serio? No me acordaba yo de eso. Yo me acordaba de otras cosas de Zensika, pero no de eso. O sea, de que tuviese... No, no, no. Me sale. No me ha vuelto a salir, tío. No me ha vuelto a salir. Este me está dando mal pelo. No me quieren imaginar si nos vamos... Y jugamos... Online, eh. No, 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 tío. No, no. Mira, vamos a ver otro. Vamos a ver otro. Otro, 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 otro. Vale, del 97, ¿cómo era, tío? Dos años después. Sí, de recreativo. Me acuerdo. Este, de este personaje no me acuerdo, tío. No. De este no me acuerdo, tío. ¿Qué era este bicho, tío? ¿Este bicho qué era, tío? No me acuerdo de él. No, no me acuerdo. Bueno, me ha quedado no memoria. Oye, ¿cómo se vea mejor? Así, en original. Es que original es muy pequeña, ¿no? No me gusta. Y completa... Lo hemos visto ya. Que es así. Y ancha es así. Me refiero a esto. Yo no me acuerdo de este... Hostia, ¿y eso qué hace? Lol. Oye, ¿en serio? Yo de este personaje... Ni me acuerdo, ¿eh? O no llega a verlo. No sé. Lol. Toma, hostia. Toma, hostia. Toma, hostia. Vale. Vamos a ver otro, ¿no? Que así haremos un poco de tour. Un tour. De este ya sin que me acuerdo. Este sí. Que es como el que hemos jugado antes, me parece. Esta vez vamos a coger a Ken. Otra vez contra este, de verdad. No hemos tenido suficiente antes. Que nos vuelva a dar. Este es igual que el otro. Y tiene la misma patadita. Me buena lo que dice con la patada. Vale, vamos. Te vas a quemar todas las bolas posibles. Por pesado con el fuego. O yo me voy a comer tu fuego. No sé. Casi, ¿eh? Pero me voy a que... No, no. Anda. ¿En serio? ¿A dónde vas? Vale, vamos a ver el siguiente. Estoy saliendo bien dado y quiero ver todos, ¿eh? Este fue del... Del 93. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, aquí ya metieron más personajes. ¿De este? Tampoco, tío. O sea, me he pasado con la memoria. No me acuerdo de este. En serio, a ver, a lo mejor ahora viéndolo sí que me acuerdo, pero... ¿Todo la pinta de Bruce Lee? Miradlo. No sé si tenía un ataque este. Es que no me acuerdo, ¿eh? Bien. Es que este... No recuerdo haberlo visto. ¿O jugaría yo otra versión de recreativa? No, no sé. No sé. Toma ya. ¿En serio? Menos mal que no son nadie, ¿eh? Como he dicho antes. Es que después de ver todos los modos que había, digo, no sé cuál cogerme. Digo, vamos a probarlos antes. Y luego decidimos. Vale, me ha reventado. Ya está, sin más. No, no, no. No quiero seguir jugando, que van a seguir. Me ha reventado. Quita, quita, quita. ¿Y este del 96, tío? Con buena. O sea, tiene que ser casi iguales, ¿no? Distinto, tío. Vale, vamos a ver otro. Porque me da que esos son... Vale. Luego estaba este. Este yo creo que no lo he jugado. Eh, no. Este yo no lo he jugado. Aquí volvemos a ver a Necro y volvemos a ver... Sí, yo este no lo he jugado, ¿eh? Y supongo que será igual que el otro, ¿no? Nosotros contra este... Sí. Pues... Oye, van casi idénticos, tío. Pues... Este... LOL. Que patada tiene ese, ¿no? ¿Te has copiado de mí? LOL. Toma ya. Toma ya. Al suelo. ¿Qué haces? 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 Pesada. Pesa. Pesa. ¡Hostia! No me ha guardado ese puño, ¿verdad? También estaba. No. Te lo quiero hacer. Pero no me sale, tío. Mira, da igual. Cómete la patada. Ahí me ha salido, tío. Lo estaba intentando, tío. No me sale, no me sale. No me sale. En fin. ¿Qué más tenemos? Tengo curiosidad por ver el último, ¿eh? Claro, es que está en el 87, 91, 92. Si no me ha gustado el 93. Este en el 94. Amigo. Entonces, aquí volvemos a una versión antigua. Vale, perfecto. Este ya es otro, el Turbo. Este me suena mucho también, ¿eh? Me suena mucho. Y tanto que me suena. Este sí que lo he jugado yo. Este sí que lo he jugado yo. Pero no me acuerdo de ese personaje. Igual que me acuerdo de este. De este también me acuerdo. Y de Vega. Pero... De que se pueda saber un link, no me acuerdo, tío. No iba de acordarme. Era un crío también, así que... En fin. A ver. Este tenía cosas buenas que yo recuerde. Pero... Ahora sacalas. Te analizas de sacarlas de memoria. Si no miro los controles... Toma, pesado, 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 pesado. Eh... No aproveches eso. No aproveches eso porque yo no te puedo ayudar. Relájate, gracias. Vale. Este sí que me acuerdo de este juego. Este sí que me acuerdo, eh. Este sí. Quitando que me acuerdo. Me acuerdo de este. Este no me gusta. Este juego... Mira, de hecho, este juego me gustaba mucho. Me gustaba mucho. Hostia, me acuerdo. Este... A este jugaba en la Playstation. Me parece. Si no me estoy yendo mucho, jugaba en la Playstation. Y el abuelo no me acuerdo cómo se manejaba, eh. Vale, soy malísimo con este personaje porque he cogido otro. Ya por el mero hecho de al menos ganar alguna partida, majo. ¿En serio, tío? O sea... Eh... No, no, no. Es que me está... Estamos viendo cómo me revienta la máquina directamente, ¿vale? No sé si tiene modo difícil. No lo quiero ni probar, ¿vale? Gracias. No, 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 no. Qué vergüenza, tío. ¿Pero qué es eso? Me tendría que coger un personaje que sepa usar al menos. Y vamos con el último. Que este yo... No lo he visto. Este yo no lo he visto, eh. Tal cual. Este no lo he visto... En la muñetera vida. No, ni de coña. Y esto, 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 esto como pelea. ¿Habéis visto? Qué locura de tío. Quiero... Quiero hacerle eso. Pero... No puedo. No... Esa patada mejoría mucho, eh. Eso quiero probar. Eso quiero probar. A ver qué hace, pero... No me deja... Te voy a tener que pegar, ostias. Mira cómo pega, tío. Pero si parece que... No quiero pegar más fuerte porque me puede hacer daño yo. ¿Hola? ¿El abrazo del oso? No sé. Vale. Vale. No, no. ¿Habéis visto qué patadita, tío? Eso quería probar. Vale, ya. Ya. Ahí está. Eh. Que la máquina no es tan tonta, eh. O sea... Venga, adiós. Ah, ¿no me has matado aún? Qué suerte tenía, ¿no? En fin, vale. Ahora vamos a jugar una guay. Pero a este. Y voy a coger un personaje que sepa usar, ¿vale? Que viene siendo pues... Ryu, Ken, los típicos, ¿vale? Este también me gustaba mucho. Lo que pasa es que ya no como se maneja, eh. Vamos a probarlo, pero... No me acuerdo como se manejaba. A ver si al menos gana el último combate del gameplay. Vale. Que no sé yo si... Vale. ¿Hola? ¿Cómo has hecho eso, tío? Si se los estoy pegando billetazos. No, 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 no. Mira. Eh... Deja de repetirme la batallita del suelo. Vale. Vale. Esa Joker es muy... LOL. No, 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 no. Hola. ¿Qué me estás pegando con las tetas, tío? En fin. De ahí se queda. Es claro que sí. Venga, vamos a otro. Eh... No. 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 ¿Pero de qué va, tío? Por cierto, decir que se escuchan mucho las teclas es por el micrófono. Más que nada. No, no. ¿Con qué me estás pegando, tío? Que no lo veo bien. No sé si es con la cintura. En fin. Vale. Eh... No, no, no. Pero, tío... Eh... No, no. ¿Cómo he jugado? O yo he sido muy malo o... No sé. En fin. Hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. A mí sí. Me trae buenos recuerdos. Así que nada. Eh... Hostia. Cuando tengas que insertar coin y no te llevabas más y te quedabas a medias. En fin. Bueno, si os ha gustado ya sabéis. Dejad un like, compartid. Si no estáis suscritos, suscribiros para darme contenido y para así apoyarme. Y nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Ya a cuidarse. Un saludo. 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 Un saludo.